Motociclistas de distintas colonias y comunidades de Salamanca participaron en la quinta entrega de juguetes a niños. En esta ocasión eligieron la comunidad de comaleros. Los más de 50 motociclistas participantes se trasladaron en su transporte y llegaron a dicha comunidad, regalando 300 juguetes a niñas y niños. Como MSU tenemos 4 años, pero esta labor tiene muchos años por parte de diversos grupos de motociclistas. En MSU ahorita estamos conformados varios motoclubs, pero pues tiene años, años realizándose esto. Ahorita estamos un poquito más organizados ya como parte de MSU y como MSU ya tenemos 5 años llevando esto y 4 años ya conformados. Melody Lozano, representante de Motociclistas Unidos de Salamanca, explicó que desde el año cada integrante de los diversos clubes de motociclistas se dedicó a llevar juguetes para ser feliz a cada niño o niña. En el evento, cada miembro aportó lo que fue su voluntad o lo que pudieron contar previamente. El domingo alrededor de las 11 de la mañana partieron de la calle Miguel y Eros de Cananea, en la colonia Nativitas, y de ahí partieron de manera ordenada rumbo a la comunidad que se encuentra después de la comunidad de Altierrilla. En la comunidad también se dio la participación de un payaso que junto con los motociclistas empezaron a dar cada uno de los juguetes a los menores, además de algunos de los dulces y comida. Generalmente buscamos zonas donde se reconozca un poco al motociclista, que no son motociclistas malos, que no son personas, este, temer, sino que también son personas que son altruistas y esto es algo, este es uno de los eventos que más nos ilusiona yo creo que es lo que más nos gusta por la sensación y que tiene la mirada de los niños cuando reciben. Finalmente, los bikers dijeron que el próximo año volverán a la siguiente edición para que se siga llevando esta tradición, además de invitar a más motociclistas en esta labor altruista. Con información y imágenes de Jesús Acosta y voz de Jorge Mora para El Salmantino en El Salmantino Radio.